Partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo, pero con gran gozo. Corrieron a decir a los discípulos, de repente, Jesús salió al encuentro. ¡Salud! les dijo. Ellas se le acercaron, se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús... No debéis temer. Y de avisada a mis hermanos que vayan a Galilea. Ahí me verán. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, diciéndoles... Debéis decir, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras dormíamos. Si esto llega a oídos del procurador, le convenceremos... Y os evitaremos complicaciones. Los soldados tomaron el dinero y siguieron las instrucciones. Y esta versión fue difundida entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en toda esta semana tenemos que vivir esta experiencia. Jesús vive y nos quiere vivos. Vivos en la fe, vivos en el amor, vivos en la esperanza. Que ninguna situación nos apachurre en la vida. Jesús vivo entonces nos sale también al encuentro hoy, como salió al encuentro de las mujeres. Y es Jesús que nos dice, no tengan miedo. Pero también nos dice, vayan, vayan a decir a mis hermanos. La experiencia de Jesús, mis queridos hermanos, es lo que nos hace perder los miedos. Cuando uno tiene una experiencia de Jesús, no solamente no se siente solo, sino experimenta una paz, una seguridad y una fortaleza que no vienen de nosotros, sino vienen de la presencia de Dios con nosotros. Por eso Jesús nos llena de paz, de alegría y valentía para vivir nuestra misión. Esa misión que se nos encomienda a cada uno, vayan. Y por eso nos tenemos que preguntar, ¿cuál es mi misión? ¿A dónde soy enviado por Jesús hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy en el medio de estas circunstancias? El Señor Jesús resucitado nos quita los miedos y nos da una misión. El poder del dinero que quiere comprar nuestras conciencias, como le aconteció a los soldados. Y entonces el dinero quiere que también nosotros callemos la verdad de Jesús resucitado y de ese Dios resucitado que actúa hoy en nuestras vidas. ¡Qué tristeza y vergüenza el vendernos por unas monedas! Sin miedo y con valentía confiada en el poder del resucitado, seamos nosotros testigos de esta vida nueva en Cristo. Mis queridos hermanos, seamos discípulos sin miedo y con infinita confianza en el actuar del resucitado en la misión que se nos ha encomendado. No tengamos miedo y mucho menos, vendamos nuestra conciencia y nuestra identidad de resucitados por unas monedas. Que el Señor nos siga manteniendo de pie y nos dé vida nueva. Bendiciones.